Así era mi vida en mi pequeño gran mundo. Este es el corazón de la selva. Aquí se conserva nuestra historia más antigua. Aquí habita el alma de todo lo que existe. Pero un mal día, el olvido lleno de ambición quiso expandir su reino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!